Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer un análisis, otro análisis del primer movimiento de sonata, esta vez de la sonata opus 10 número 1, como vieron bien en la fotito de la entrada. Vamos a hacer un repasito de qué es lo que estamos buscando en la sonata, como hacemos siempre, para que miremos las diferencias que hay en esta sonata. Esta es una sonata, la opus 10 es la primera, la número 1 es la número 5, que va después de la opus 7, que es la número 4, que es la primera gran sonata, primera sonata en un solo movimiento, la otra que vendría después de la opus 10 es la opus 13, que es la patética. Y las primeras tres sonatas fueron opus 2, o sea, las más tempranas después de los opus 1, que fueron los tríos con piano. Bueno, así como un poquito de contexto histórico. Para empezar entonces con forma sonata, vamos a poner esto aquí con lapicero, sonata, entonces nos acordamos que tenemos una exposición, una doble barra, un desarrollo y una recapitulación o reexposición. ¿Cierto? En la exposición que vamos a encontrar, vamos a encontrar un primer tema o primer área temática, un puente, un segundo tema y un tema conclusivo. En el desarrollo encontramos cualquier cantidad de cosas y en la recapitulación encontramos un primer tema, un puente, un segundo tema y un tema conclusivo. Esto es lo que estamos buscando. Ahora, ¿qué nos ayuda a identificar eso? Las tonalidades. Entonces, esta sonata está en do menor, ¿sí? Entonces, supuestamente aquí debería estar en do menor, el puente nos debería ayudar a hacer una transición a la tonalidad que comúnmente se utiliza en los segundos temas de las sonatas menores, que es el tercer grado, ¿cierto? El relativo mayor. Entonces, en este caso sería do menor, que va a mi mayor, y el tema conclusivo debería tener en mi bemol mayor, perdón, y el tema conclusivo debería terminar en mi bemol mayor. La tonalidad del desarrollo, una vez más, es desconocida, porque ahí el compositor puede hacer cualquier cosa. Y en la recapitulación encontramos que la tonalidad del primer tema es do menor, el puente nos lleva a la tonalidad del segundo tema, que es do menor, y el tema conclusivo es el do menor. Aquí hay una cosita que es interesante, y es cuando tenemos tonalidades menores, el compositor debe tomar una decisión con respecto a cuál tonalidad debe hacer el segundo tema, ¿cierto? Porque el tema en mi bemol es un tema mayor, ¿cierto? El tema en la exposición es un tema mayor, y aquí en la recapitulación, entonces, el compositor debe hacerse, debe tomar la decisión de si hace el tema mayor, digamos, en do mayor, en el paralelo, ¿cierto? O si hace el tema menor, en do menor, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, Betón, qué hace con esta situación. Bueno, esta sonata es muy conocida, creo que es de las primeras sonatas que ponemos, esta con la opus 2 número 1, porque es relativamente corta, no es muy fácil tampoco, como para decir, pues, que es una de las sonatas de entrada, las sonatas de entrada generalmente son las opus 49, que son las sonatas fáciles, son mayor y son menor. Pero entonces, esta empieza con este arpegio, que este es el primer tema, ¿cierto? Y tenemos toda esta parte del primer tema, hasta que tenemos esta parte que empieza a ser como una mediocadencia. Dos, tres, un. Y vuelve a retomar. Y ahí termina en do menor. Sí, esa es básicamente la primera área temática. Entonces, aquí empieza el puente, después de este silencio, empieza lo que sería el puente, que en este caso es muy extraño porque empieza en un mi bemol, ¿cierto? Que diríamos, listo. Entonces, si estamos escuchando la sonata por primera vez, ese mi bemol nos dice, listo, vamos a ir a mi bemol mayor de una vez, porque la exposición no es muy, el primer tema no es muy largo, y vamos a entrar a... a un segundo tema en mi bemol mayor. Pero no, él inmediatamente pone este re... para llegar a la bemol mayor... llegamos a fa menor... re bemol mayor... y ahí llegamos a si bemol... si bemol como quinto de mi bemol mayor... de mi bemol mayor, que es la tonalidad para donde vamos, ¿cierto? Entonces, este puente es un poquito extraño, por eso es tan mágico. Afa menor, Re bemol mayor, este, que es uno de esos acordes aumentados, ¿cierto? Tenemos do bemol, a la natural, perdón, es una sexta aumentada, ¿sí? Para llegar a si bemol. Ahora, aquí... Ya esto sería el segundo tema, ¿sí? Que entramos con un tema distinto, un poco más cantabile, contrastante con el primer tema, y en este caso, en mi bemol mayor, que es lo esperado, ¿cierto? Ya habíamos dicho que el segundo tema debía estar en mi bemol mayor. Todo este tema sigue por acá, sigue con estos... Este es simplemente como una especie de variación, estos estacatos, la misma cosa. Aquí hay un arpegio de mi bemol mayor, que nos dice, bueno, seguimos en mi bemol mayor. Y tenemos esta, esta pequeña figuración, que crea más intensidad, porque hay una disminución en el movimiento rítmico, ¿cierto? ¿Sí? En vez de ser negras, ya se vuelven... Se vuelven corcheas, perdón. Y volvemos a tener un poquitico de lo del primer tema. Y... Llegamos a mi bemol mayor. Este sería... El tema conclusivo. ¿Sí? Y llegamos, se dan cuenta, a mi bemol mayor. Bueno, hasta ahí, todo va sin ningún problema. Cositas interesantes para notar. A mi siempre me ha gustado mucho este puente, que va a la bemol mayor y que termina por esas tonalidades como medio extrañas, antes de ir. Pero fíjense también que la bemol mayor es el sexto, después va a fa menor, ¿cierto? Que llegamos acá a fa menor, que es una tercera, abajo. Do, la, fa... Y después, re bemol, cerdo. Se va por terceras, hasta que llega así. Do, la, fa, re, si. Por terceritas bajando, que es muy interesante. Bueno, aquí la doble barra, que es la que nos indica que terminamos la exposición y empezamos el desarrollo. El desarrollo, el desarrollo, para los que conocen la sonata ya saben, empieza muy contrastante porque es el tema primero, pero en do mayor, en el paralelo mayor. Y aquí ya se pone más dramático. Con un tema, este tema que está en fa menor, este tema que empieza acá, fíjense que es un tema nuevo, es un tema que no había utilizado nunca, que es muy normal hacerlo en el desarrollo. Este bajo al verti es parecido en figuración al segundo tema, ¿cierto? Entonces, básicamente es una variación del segundo tema. Pero es algo nuevo, está en fa menor, que es una tonalidad que había tocado, como habíamos visto ahorita, que se fue por las terceritas, había tocado por ahí un poquitico. Y bueno, y ya empieza a ser la llegada aquí. Aquí que empieza esta progresión, les voy mostrando aquí en la partitura. Re bemol mayor. Y llegamos a si bemol, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, siguió ese mismo ciclo, y esto no me había dado cuenta yo, que empezó fa, re bemol, y si bemol. Uno cada vez que analiza estas piezas encuentra cositas distintas. Re bemol, si bemol menor. Sí, aquí llegamos a una dominante, que es do dominante. Fa menor. Y ya volvimos a restablecer do menor. Y llegamos a un pedal en el quinto, que estamos aquí. Si lo están siguiendo con la partitura. Bien. Esa seccióncita, vieron que aquí hay un asterisco. Hay unas ediciones que tienen la bemol, como en este caso, pues como en la segunda parte, y hay otras que tienen ese do. Entonces, ahí están esas dos. Esta es la edición Henle, pero he escuchado versiones con las dos. Aquí hay una cosita, si la van a tocar, fíjense que aquí hay un decrescendo, que los pedales armónicos, estos pedales cuando se sostienen tanto tiempo y estamos como creando, de cierta manera, como una incógnita, como de qué va a venir, a veces queremos hacer un crescendo. Y esto empieza, como va bajando a un registro que es más sonoro, nos da la sensación como de buscar el crescendo. Pero fíjense que el forte, lo que indica Beethoven, mejor dicho, es una dinámica totalmente distinta, donde va en decrescendo a un forte súbito. Entonces, ahí tengan en cuenta eso, porque siempre que llegan mis estudiantes, llegan tocando fortísimo toda esta parte, haciendo un gran crescendo para llegar acá fuerte. Y seguramente aquí están escuchando esto y ustedes saben quiénes son. Bien, porque muchos de ellos la han tocado. Bueno, aquí ya entonces volvemos y nos encontramos con la recapitulación. Ahí no hay ningún misterio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Sí, acuérdense de contar esos silencios. Estos silencios. Siempre, siempre se acortan si uno no los cuenta. Lo mismo estos silencios. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Bien, entonces aquí terminó la primera área temática y aquí empieza entonces el puente. Entonces, el puente esta vez nos debe llevar, nos debe dejar en do menor, ¿cierto? Esa es la expectativa. Generalmente el puente empieza más o menos como en la misma tonalidad donde empezó en la exposición, pero hace, generalmente los compositores hacen una vueltica un poquito más grande así no la tengan que hacer para quedarse en la misma tonalidad. Pero fíjense que acá Beethoven no hizo el mi bemol que hizo al principio, ¿cierto? Acuérdense que acá habíamos ido a mi bemol. A ver, yo limpio esta página para que quede más claro. Habíamos, él había empezado con mi bemol ese puente para el segundo tema y aquí, perdón, si me estoy moviendo muy rápido, aquí lo está empezando es en re bemol, ¿sí? Entonces el mi bemol iba a la, ¿cierto? Entonces este... Vamos a sol bemol en sexta, sol bemol mayor o fa sostenido mayor. Esta, piensen que tan lejos está sol bemol de do menor. Sol bemol es el tritono. O sea, es la tonalidad más lejana en el círculo de quintas de do mayor o de do menor. De do. Que está a un tritono, ¿cierto? Ya cualquier cosa después de eso está más cerquita. Entonces, muy interesante porque se fue para allá. Vamos a ver si hace lo de las terceritas que hizo más afuera. Que hizo en la primera parte. Ah, aquí se quedó. ¿Sí? Repitió todo, pero una octava más arriba. Pero entonces aquí... Aquí sí empieza a bajar una tercerita. Entonces de sol bemol pasó... Perdón, que estoy tocando horrible. A mi bemol menor. ¿Sí? Mi bemol menor. Qué bueno que ya mi bemol, digamos, que es el paralelo menor del relativo mayor. Entonces ya no está tan lejano. Aquí otra sexta aumentada. Y llegamos a una dominante. Pero fíjense que esta dominante... Aquí los estoy enredando mucho. Pero es que Beethoven es medio enredadito. Ese es el asunto. Cuando llegamos a esta dominante, esta dominante es esta que equivale acá. Fíjense que aquí quedamos en si bemol como dominante de mi bemol. Porque íbamos para allá. Fíjense que acá quedamos fue en do. Esa dominante quedó fue en do como dominante de fa menor. ¿Sí? Ahora fíjense una cosa que es muy interesante. Entonces él hace... Debería haber hecho esto, ¿no? Porque estamos llegando a fa menor. Pero en lugar de eso, hace esto. Llegamos a fa mayor. ¿Sí? Entonces en vez de irse a do menor o a mi bemol mayor, se fue a fa mayor. Y aquí sí nos encontramos con el fa menor. ¿Por qué es importante saber esto? Porque este la bemol es de las cosas más esperadas de toda la recapitulación. Fíjense que él incluso le ponen esforzando. Entonces aquí nos podemos tomar un poquitico de tiempo para mostrar como que no. Sí vamos a ir a menor. Sí vamos a ir a menor. Porque sí queremos llegar de cierta manera a lo que estaría estandarizado. Que sería un segundo tema en do menor. Y ahí reafirma el do menor. Fíjense con octavas. Sí, como diciendo aquí sí llegamos al segundo tema con toda. Con lo más potente que había para la textura en ese momento. ¿Cierto? Acuérdense que Haydn y Mozart poco escribían octavas. Beethoven ya empezó a escribir esas octavas para darle un poco más de intensidad a la textura. Entonces esta llegada al do menor nos dio por fin la llegada al segundo tema en menor. Y aquí, bueno, tenemos este arpegio, tenemos todo esto que la figuración esta que disminuía, estos puntos cadenciales. Pero fíjense que este punto cadencial de acá o este rompimiento donde hace que es paralelo a lo que hizo al principio, él como que se pierde un poquito. y ya así y ya así terminamos en el tema conclusivo. Sí, aquí él crea un poquitico como de incertidumbre porque no es lo mismo que había hecho al principio. Fíjense que aquí hizo uno, dos, tres, cuatro, ¿cierto? Pero estaba muy claro como para dónde iba a ir. Y acá tiene uno, dos, tres, cuatro, igual, pero este es un poquito más incierto con este agudo, ¿cierto? para llegar otra vez a do menor. Este es importante que se aprendan bien fa sostenido, sol, la, sol, que aquí siempre, siempre, siempre escucho que se pierden en los exámenes finales, que no se les olvida para dónde es que va ese agudo, ¿sí? Entonces, una cosa que les puede ayudar es este fa sostenido es este mismo fa, este sol es este mismo sol, este la es este mismo la, ¿cierto? Entonces van sol, fa, sol, la, sol, fa, sol, la, sol. Y aquí llegamos otra vez al tema conclusivo y terminamos con un gran cinco primero, ¿no? El como debería terminar, cinco, uno. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad, mándenme, hasta ahora nadie me ha mandado peticiones, mis estudiantes pues querían que analizara esta, Brian que la está, la está terminando y estoy pendiente de hacer las otras Opus 10 porque tengo otros dos estudiantes que las están haciendo. Entonces, la próxima semana espero poder hacer la Opus 10 número 2 y, nada, pues si tienen alguna duda con respecto a estas, con mucho gusto, Beethoven como ven es un poquitico más complejo, la Opus 10 número 2 tiene unas cositas muy interesantes que vamos a ver y después de eso quisiera poner los Rondó, sobre todo los Rondó Sonata de Beethoven que son bien interesantes. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí en el video, que estén muy bien, hasta luego. Rondó Sonata Rondó Sonata Rondó Sonata Rondó Sonata Rondó Sonata Rondó Sonata